lo que habló y ahí está la cámara está diciendo todo lo que habló y se va a dar cuenta que pero el orador siempre impresiona en esa forma pasamos hermanos bienvenidos a esta transmisión de la iglesia de Dios yo me vi en esta tarde vamos a transmitir el segundo segmento del debate que tuvo nuestro hermano ministro Edmundo Arteaga el primer el primer segmento que se transmitió fue de hora y media en el cual el hermano Adán representante de la iglesia de Dios israelita habló dos segmentos de treinta minutos y el hermano ministro Edmundo Arteaga únicamente habló un segmento en esta segunda ocasión nuestro hermano ministro hablará dos segmentos de treinta minutos y hermano Adán hablará un segmento de treinta minutos esta fue la primera plática que se llevó a cabo fue la primera de diez después de estas tres horas de de discurso de cada uno de los expositores se llevó a cabo una serie de preguntas no las vamos a transmitir en este día esas preguntas esas van a ser para otra sesión pero si hubiera alguna duda de ustedes con gusto pueden ponerla en el chat algún comentario que quisieran hacer hermanos con toda confianza vamos a dar paso a esta transmisión vamos a permitir que entre el audio y el video seguiremos atentamente no 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 vamos a creer por el tiempo hermano sincronizan tus lápiz ¿Quién dijo antes del tiempo? Con el hermano Ah bueno sincronízala con él con el hermano por eso no hay problema no hay problema tenemos el tiempo de la vida ¿sí? Y usted también este yo sé que dentro de su ser está que quiere experimentar esto quiere experimentarlo quiere experimentarlo y yo si yo pasara mejor diría esto todo se va a ventilar aquí yo le hice a los hermanos las diez pláticas así que imagínense si ustedes tienen tiempo de aquí ocho días otra de aquí a quince días otra y de aquí diez pláticas o simplemente falten alguna falten alguna porque tengo algún compromiso no sé si es también ¿sí? pero son diez pláticas en las cuales ustedes van a quedar bien documentados hermanos con todo respeto les digo al hermano él al introducirse decía estas palabras el hermano no habló nada de fiestas bueno ¿puntualizó algo hermano? no no habló nada de fiestas tampoco él habló nada de fiestas si se le iba a celebrar o no él llevó treinta minutos y aquí tengo más o menos lo que hablo y ahí está la cámara que está diciendo todo lo que hablo y se va a dar cuenta que pero el orador siempre impresiona en esa forma debemos tener muy en cuenta eso siempre trata de impresionar en esa forma yo no el público se impresiona pero el orador no debe impresionarse yo estaba planteando desde a ustedes paces estoy planteando desde a ustedes paces sublimes elevadas por los cuales motivos nosotros no celebramos la fiesta ahorita después de que toquemos este versículo Efesios capítulo 6 para que quede bien acentuado versículo 19 para que quede bien acentuado lo que yo estoy diciendo lo que yo estoy hablando porque estoy poniendo bases para satisfacer a nuestros hermanos porque nosotros no celebramos las fiestas dice el versículo 19 por tú y por mí para que me sea la palabra en el abrir mi boca con confianza para hacer notorio el misterio ¿de qué? del evangelio para hacer notorio el misterio del evangelio el misterio del evangelio venía encerrado como dice Pablo a los colosenses que también es puntualiza el misterio misterio de salvación es el evangelio venía encerrado en una ley y esa ley específica la pone Pablo a los efesios y la pone Pablo a los colosenses vayamos a los colosenses capítulo 2 voy a leer los mismos versículos que lee el hermano Colosenses capítulo 2 versículo 14 rayendo las cédulas de los ritos que no será contraria que era contra nosotros quitándola de en medio y enclavándola en la cruz aquí no va a entrar a la tradición no si queremos hablar de la tradición vamos a hablar del capítulo 15 de Mateo donde si sencillamente los judíos estaban metiendo la tradición y con ella la tradición violaban la ley entonces aquí no aquí hay aquí hay algo interesante que dice rayendo las cédulas de los ritos la ley de Moisés la ley de Moisés tenía un sistema ritual tradición no es sacerdote tradición no es lo vitalicio del sacerdote tradición no es todo un ceremonial que se hacía en el templo tradición no es un templo tradición no es las fiestas no 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 hermano todos estos son leyes de Dios pero se juega un poquito se juega un poquito con el asunto debemos separar leyes de Dios y leyes de Moisés debemos separar ley de Dios y leyes ceremoniales que están perfectamente bien separadas en la Biblia y aquí Pablo nos está puntualizando el tipo de ley a la cual habla despojando dice rayendo la cédula de los ritos fíjense bien ya está puntualizando que ley es la que va a traerse va a quitarse que sistema va a quitarse porque se va a quitar hermanos porque esa ley traía el mensaje del evangelio de nuestro señor Jesucristo en sombras lo dice el versículo 17 lo cual es la sombra del porvenir más el cuerpo es de Cristo te digan allí tenemos el misterio del evangelio en Efesios capítulo 6 versículo 19 misterio del evangelio ¿por qué? porque el evangelio venía perfectamente explicado todo lo que hizo Jesús sencillamente estaba escrito en las leyes ceremoniales allí estaba escrito todo el plan estaba escrito en las leyes ceremoniales y esas leyes ceremoniales nosotros no las podemos obedecer ni debemos obedecerlas y luego Pablo un cualiza aquí diciendo versículo 16 por tanto nadie juzgue en comida o en bebida en parte del día de fiesta de nueva luna o de sábado esta es la ley de Dios ¿sí? que se le dio a Moisés nada más que Dios hizo separación entre lo que Moisés entrega y Pablo está haciendo está explicando lo que se quita vuelvo a decir las palabras de nuestro amado hermano él dijo en su primer primer tiempo exceptuando aquello que fue enclavado en la cruz entonces tendría que explicar a ese hermano qué cosa es lo que fue enclavado en la cruz porque ahorita en ese tiempo que nos acaba de brindar en ese tiempo todo esto del versículo dieciséis lo mete a la tradición no, no es tradición Isaías capítulo uno vean ustedes Isaías capítulo uno esto no es la tradición no es la tradición no son leyes que entregó Moisés y que fueron fueron este enfocadas a Moisés Dios las enfoca a Moisés y hace separación entre las leyes de él y las leyes de Moisés hace separación sencillamente entre ritualismo y entre lo que nosotros hacemos en el evangelismo porque se hablaba ahorita hermanos de que nosotros hacemos rituales en el sábado claro que sí hacemos rituales pero no son conformes a la ley de Moisés eso es un sistema evangélico que no tiene relación con la ley de Moisés y no podemos revolverla más sin embargo Pablo está hablando de esto miren capítulo uno versículo once para que amiguis dice que va la multitud de vuestros sacrificios ahí está puntualizando el sacrificio harto estoy de los caustos de carneros y de cebos de animales gruesos no quiero sangre de huevos ni de ovejas ni de machos cabridos ¿quién me mandó esto de vuestras manos? aquí esto alguien podría decir esto es la tradición no, no, no esto no es la tradición se puede comprobar por qué habla el profeta Isaías así ¿quién me mandó esto de vuestras manos? cuando ¿quién dio la ley? Dios la ley del monte el Sinaí ¿sí? y hay que tomar en cuenta sencillamente toda la actividad del monte el Sinaí y toda la situación del pueblo para comprender estas palabras yo ya no las explico pero las puedo explicar así que tenemos diez pláticas nueve pláticas futuras ¿quién le mandó esto de vuestras manos? cuando vinieses a presentar delante de mí para oyear su sabio no me traigáis más manos presentes y el perfume en esa abominación luna nueva ¿se da ley? luna nueva sábado el convocar asambleas cada una de las festividades se decía se decía reunión general convocación convocación en este día y en este otro día esto vamos a ver después entonces Dios les pedía una convocación que aquí dice el convocar asambleas no las puede sufrir son iniquidad vuestras solemnidades ¿será tradición pascua? ¿será tradición pentecostés? ¿será tradición este pascua pentecostés ácimos cabañas este trompetas yo te curro dirán perdón ¿será tradición? no hermano se da ley y aquí en pocas palabras el profeta Isaías está diciendo está enfocándose o está señalando a esas partes de la ley no me traigáis más manos presentes el perfume es abominación luna nueva sábado el convocar asambleas no las puede sufrir son iniquidad vuestras solemnidades vuestras lunas nuevas vuestras solemnidades y ni aborrecidas mi alma me son gravosas cansada estoy de llevarlas ¿a esto se refiere Pablo? bueno eso todo esto lo había pedido Dios ¿para qué lo pidió? si sencillamente aquí está está rechazándolas ¿por qué las rechaza? pues las rechaza porque el pueblo no las hacía como debía de ser fíjese bien el pueblo no las hacía como debía de ser los judíos de la actualidad no hacen las festividades como debe de ser algo de esto dijo hermano en su primera participación que el pueblo de Israel practica estas fiestas practica no las hace él dice que las hace como yo puedo decir yo celebro el 16 de septiembre porque me este recibía un trabajo yo no voy a desfile ni voy a desfile ni voy a desfilar entonces no lo celebro que fija bueno hermanos sencillamente el pueblo de Israel estaba profanando todas estas festividades que eran sublimes porque traían un mensaje un grandioso mensaje un hermosísimo mensaje de salvación que Israel no entendió ahí está el misterio y ustedes están mirando que ahora estoy perfectamente declarando que no se deben celebrar las fiestas Pablo está basado aquí luna nueva convocar asambleas ah pero aquí también dice sábado ahí de sábado no se refiere Pablo y no podemos confundirlo con una tradición con 39 tradiciones que han sido metidas por los judíos desde el Talmud conviertan lúdicos sencillamente al sábado ellos ellos dicen vamos a ponerles paradrapos al 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 contacto de la luz porque vamos a descolgar el teléfono esas cosas del sábado pero esas son cosas diferentes esos son otros sábados que no tienen relación con el sábado séptimo que es al cual Pablo se está refiriendo estos son sábados ceremoniales en la ley ceremonial había seis sábados dos de los ácimos a ver dos de los ácimos uno del pentecostés otro de trompetas otro de Yom Kippur y uno de caballos fueron seis o siete ¿cómo? dos de caballos dos de ácimos dos de ácimos uno de trompetas uno de Yom Kippur y dos de caballos seis así se refiere no está refiriendo al sábado séptimo lejos hermanos ¿cómo se va a referir al sábado séptimo Isaías cuando en el capítulo cincuenta y seis y en el capítulo cincuenta y ocho si aquí dice es una maldición su sábado allá dice es una bendición aquí dice son abominables su sábado ah pero en el cincuenta y seis dicen mira aventura el hombre que esto hiciera el hijo del hombre que esto abrazara hay contradicción en Isaías no la admiración es que estos sábados serán de la ley ceremonial y los otros los otros sábados son desde cálomos y Pablo se refiere a los desde cálomos pero volvamos sencillamente a Colosenses capítulo dos versículo síguese ¿cómo gustaría que usted investigara investigue y yo no sé lo que decir dice aquí rayando las células de los mitos investigue ¿por qué dice aquí cédula de los mitos? cuando otras otras versiones no ponen cédula ponen otra palabra ¿ya se fijó? ponen otra palabra y si esto es asunto de versiones entonces quiere decir que el versículo 16 es cosa de versiones y no de palabras de Dios ¿ya te dijo? no me da cuenta es cosa de versiones y no de palabras de Dios porque si usted tiene una Biblia en la Wachtower allí no dice rayando las células de los mitos allí quitan la palabra ritos y ponen otra palabra que usted va a investigar si usted me pide que se la dé se la dé pero si el hermano no la quiere dar nos quiere explicar esa palabra cédula ¿por qué dice cédula de ritos? yo le agradecería bastante porque así pues ya lo explicaría yo en el futuro eso es cosa de versiones acá ha hablado que en el versículo 16 dice por tanto no lo juzgue en comida en bebida o en parte del día de fiesta es cosa de versiones no es cosa de palabras de Dios ¿por qué otras versiones en lugar de decir o en parte del día de fiesta dicen o en cuanto al día de fiesta cuando se mete aquí en parte del día de fiesta entonces alguien dice pues sí es que hay una cosa que se puede hacer de la fiesta y otra cosa no se fija cómo nos confunden las versiones hermanos ya les estoy a ustedes explicando motivos causas y razones de estas frases de estas palabras usted tiene que conocer por qué dice rayando las cédulas de los ritos para que usted pueda comprender que también aquí está metiendo una palabra que parece que ayuda a algunos nos ayuda y dicen pues sí tienen razón aquí hay una cosa quiere decir que se quita el ritmo pero no se quita el día se diga cómo da este margen a tratar de malinterpretar una versión tonta que otra versión aquí Pablo está diciendo lo mismo que Isaías que son abominación pues las solemnidades motivos usted puede leer Maraquías capítulo 1 ¿por qué motivo? porque mire lo que hacía lo que hacía Israel fíjese fíjese estos son los motivos ellos profanaban sencillamente lo que Dios había mandado eran mandatos de Dios hicieran mandatos de Dios tenían que respetarlos que después se separan porque unos son de Moisés y otros de Dios eso es para poder interpretarlos y eso con ayuda de Pablo fíjese lo que dice aquí Maraquías capítulo 1 versículo 6 el hijo contra el padre y el siervo a su señor pues si yo soy padre ¿qué es de mi honra? y si yo soy señor ¿qué es de mi temor? dice que va de los ejércitos a vosotros oh sacerdotes que menosprecian mi nombre y decís ¿en qué temor menospreciado tu nombre? se dicen sobre mi altar pan inmundo y acuérdese usted ¿qué se ofrecía sencillamente en el en el shabó o la fiesta de las semanas? ¿qué se ofrecía? se ofrecía pan con leudo fíjese bien dos tortas pan con leudo y aquí Dios lo está refiriendo yo quisiera leerles a ustedes todos los versículos porque no tengo tiempo entonces concreto y aquí dices que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijiste ¿en qué te hemos amancillado? ¿en qué decís? la mesa de Jehová es despreciable y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificar no es malo así mismo cuando ofrecéis el cojo el enfermo no es malo presentalo pues a tu príncipe acaso se agradará de ti o le serás acepto dice Jehová de los ejércitos bueno el Israel hermanos el Israel que era muy sedotísimo eso sí muy sedotísimo es que entre comillas en el día del sábado se demoniara ah condenando a los discípulos mira a tus discípulos lo que hacen también ellos lo que hacían por eso Isaías los reprende por eso Cristo Jesús los reprende ¿por qué? se van profanando sencillamente las fiestas del Señor que debían de hacerlas de corazón limpiamente y ofrecer como dijo Salomón honra a Jehová de tu sustancia y de las primicias de tus frutos ¿se fijan? hasta el caso que el Señor dice fuera todo esto fuera además Dios se lo dijo se lo dio Moisés y eso se puede comprobar se puede comprobar mire vamos a leer porque tiene uno que hablar sobre todo mire vamos a leer Jeremías capítulo 7 mire fíjese Jeremías capítulo 7 versículo 22 les voy a explicar ¿por qué motivo? dice allí dijo Isaías ¿quién le mandó esto de vuestras manos? así le dijo Isaías ¿verdad? le hubieran dicho a los israelitas a este a Isaías le hubieran dicho oye pues si lo mandó Jehová cuando le dice a Isaías le dice ¿quién le mandó esto de vuestras manos? todos unidos nos le mandó a Jehová no mire lo que dice aquí Jeremías 7 21 así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y coméis ¿por qué? no hablé yo con vosotros perdón porque no hablé yo con vuestros padres ni les mandé el día que me saqué de tierra de Egipto acerca de holocaustos y víctimas se digan ¿por qué Isaías está diciendo eso? hermanos muy sencillo esto se puede explicar fácil porque Dios habló las 10 palabras en el monte de Sinaí y no habló más dice la escritura Moisés había subido 40 días 40 noches bajar y ya verá profanación ya verá sencillamente cuando son un becerro Dios quiere destruir al pueblo yo estoy nada más concretando Dios quiere destruir al pueblo y entonces Dios perdona y le dice a Moisés sube otra vez y entonces pero va a seguir con dos tablas de piedra y y estudié nuevamente vuelve a subir Moisés el pueblo dijo no hable Dios con vosotros porque no mudamos tú Moisés habla con Dios así que el diálogo es un entre Dios y Moisés lo único que oye el pueblo son 10 mandamientos los demás no lo oye el pueblo sino 40 años después Moisés entrega sencillamente el libro de la ley les empieza a decir todo lo que habló Dios con él durante 80 días y 80 noches ya les fijaron entonces aquí en Jeremías les dice el Señor yo no hablé como de las padres ni les tomé ni les mandé el día que los saqué de tierra de Egipto acerca de los cautos y de víctimas ya se fijaron ahora en el capítulo 20 en el capítulo 20 estamos separando estamos haciendo separación hermanos de la ley ceremonial y de los mandamientos de Dios muy aparte hoy ya no estamos hablando de los mandamientos de Dios hoy estamos hablando económica exclusivamente de la ley ceremonial y fíjese lo que dice el capítulo 20 de Ezequiel versículo 25 20 25 si usted quiere sencillamente aceptar que Dios 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 dio todo Dios lo da pero él hizo separación esto es como usted dice esto es mío ahora si el pueblo le dice pero si tú lo dices mira lo que lo va a decir por eso también le dio ordenanzas no buenas y derechos por los cuales no viviesen fíjese bien cuáles son esas ordenanzas no buenas y derechos por los cuales no viviesen y cuidado que los tenían que hacer ¿eh? ¿cuáles? ceremonial ceremonial no otra cofre el profeta es el profeta que está hablando no yo yo no estoy hablando hermanos el profeta está diciendo que Dios le dio al pueblo de Israel ordenanzas no buenas serían sencillamente la tradición si es la tradición entonces la tradición es de que va el judío tiene razón aquí no se refiere a la tradición aquí se está definiendo está definiendo a leyes leyes eran una carga pesadísima lo vamos a leer ahorita en su capítulo 15 era una carga pesadísima ahí está la causa por la cual las religiones se confunden no comprenden la ley de Dios hechos capítulo 15 dice así en el versículo 10 dice ahora pues ¿por qué te traes a Dios poniendo poniendo sobre la servite de los discípulos yugo este es el yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar se diga toda la ley ceremonial sacrificios sacerdotes festividades oblaciones y todo lo que usted quiera era una carga pesada para Israel en realidad si ellos lo hubieran obedecido al pie de la letra sin profanación como dijo Maraquías Dios les hubiera aceptado si hubiera dicho que obediente a mis hijos pero no no primero van a profanar y en segundo lugar la agarran solamente para excusarse para hacer formar excusas y no la podían llevar no la podían llevar tener que inmolar toda la serie de animalitos si usted lee el libro del capítulo 28 y 29 se va a dar cuenta cuántos cientos de animales tenían que celebrarse en algunas fiestas por carga pesada aquí dice pero no no se tenía necesidad de eso ¿por qué? porque eso tenía que acabar eso tenía que quedarse enclavado en la cruz eso tenía que terminar porque tenía que venir la realidad de todo eso la realidad del misterio el ajentamiento del misterio hermanos a tal grado que Pablo en Hebreos capítulo 9 fíjese ahora estoy estoy retomando la base que puse al principio el famoso misterio misterio que venía sombras que lo leímos bueno no lo puntualicé todavía pero lo voy a puntualizar después si me da tiempo Hebreos capítulo 9 dice vamos a leer un versículo nada más ya el tiempo a usted también bien vamos a seguir flamando a dos hermanos sobre esto bueno hermano ¿qué me está pasando? bueno va a pasar el hermano si puede o sea el que va a sustentar también ya bueno ya voy a entonces el hermano pasa al otro o pasa el otro bueno vamos a ver el colosense para ver si es tradición o no porque el hermano dice que no es tradición que habla el colosense pues ahí está el verso dice que los colosenses capítulo 2 verso 8 dice así mirar que ninguno se engaña por filosofía se van a sustituir según las tradiciones de los hombres este verso prueba que efectivamente lo que el apóstol Pablo está hablando en el capítulo 2 de la carta de los colosenses son tradiciones ahí está puntualizado ahí está hablando de que si son tradiciones no está hablando de de otra cosa más que de las tradiciones que aquellos hombres querían que aquellos gentiles que se estaban cristianizando las llevaran a cabo y son tradiciones porque allí el verso lo están diciendo y por eso vamos a entender que se está hablando de la circuncisión se está hablando de aquellas aquellos mandamientos que se habían agregado a los mandamientos de todo poderoso allí están a menos que el apóstol Pablo o que yo esté confundiendo dice que sí dice mira que ninguno se engañe por filosofías y van a sutilezas según las tradiciones de los hombres y todo el contexto va a hablar de qué tradiciones está hablando voy a hablar poco porque se va entonces con ese verso pruebo de que sí se está hablando de tradiciones muy bien el hermano dijo que Moisés dio una cosa pues sin una ley y Jehová dio otra ley eso es con todo respeto eso no es así hermano toda la ley es de Jehová Moisés no es legislador fue la iglesia católica la que nos dijo que Moisés es el legislador para introducir su pensamiento para decir Jehová dio una ley y Moisés dio otra recibimos la ley de Jehová pero la ley de Moisés no es falso la iglesia católica falció esta parte Moisés no es legislador lo voy a probar con un verso porque voy a hablar que apunté muchas cosas dice éxodo capítulo 20 si yo estoy malinterpretando el verso bueno lo vamos a analizar verso 19 en adelante dice así y dijeron a Moisés habla tú con nosotros que nosotros oiremos mas no hable el eterno con nosotros porque nombramos y Moisés respondió al pueblo no temas que por probaros vino Jehová y porque su amor esté en vuestra presencia para que no peguéis entonces el pueblo se puso de lejos y Moisés se llegó a la obscuridad en la cual estaba Jehová y Jehová dijo a Moisés así dirás a los círicos de Israel vosotros habéis visto que ha hablado y empieza el Señor a darle sus mandamientos es cierto que Jehová o más bien que el pueblo de Israel es cierto solamente escuchó los diez mandamientos en eso estoy de acuerdo muy mal pero no es lo único que haya hablado Jehová no el pueblo tuvo miedo Jehová iba a seguir hablando pero el pueblo tuvo miedo no fue Jehová el que tuvo miedo no el pueblo fue el que tuvo miedo por esto es que le dijo Moisés mejor habla tú con el Señor porque nosotros vamos a morir pero Jehová siguió dándole sus mandamientos a Moisés todos los mandamientos si ustedes se dan cuenta desde el capítulo 20 de los versos 22 en adelante no hay una pausa en donde no se diga o perdón en donde se concluya que Jehová dejó de hablar ahora Jehová no nada más habló en el monte en Sinaí Jehová hablaba cuando andaban en el camino Jehová también volvió a dar sus leyes en el monte volvió a dar otras leyes y Jehová siguió dando leyes en el transcurso del camino entonces Jehová no da toda su ley en el monte Sinaí Jehová sigue dando leyes según va a dar se va dando el camino por ejemplo en el caso Jehová había dicho que el sábado no se debía de como se dice se debía de guardar pero encontraron a uno que estaba cortando leña y a ese Moisés no sabía qué hacer va y habla con Jehová Jehová le dice a tal hombre vengan a la digo a tal hombre más que no confiere ahí está dando su ley entonces Moisés no es legislador por esto lo que digo el hermano que Moisés dio una cosa y Jehová dio otra cosa es amor Moisés no es legislador como nadie de nosotros somos legisladores nosotros somos administradores de la palabra de Jehová no toda la ley los 613 mandamientos que según los judíos eso sí lo voy a hacer según los judíos existen en la ley de Jehová o son los que forman la ley de Jehová esos precisamente fueron dadas por Jehová no por Moisés entonces Moisés no dio nada Moisés solamente fue el portavoz de Jehová fue el profeta precisamente es un profeta y que es un profeta el que habla por Jehová pero no el que hace su voluntad no de manera que no hay ley de Jehová ni ley de Moisés que se nos quite ese pensamiento solamente hay ley ley de Jehová amén voy a hablar sobre ahora ahora dice el hermano usando la ley de los sacrificios como diciendo esta ley es de Moisés la ley de los sacrificios y que era un yugo pesado no hermano la ley de los sacrificios no era un yugo pesado no nunca fue un yugo pesado porque todos los hombres si la guardaban que no la guardaban de acuerdo como dice Jehová si es cierto pero si la estaban guardando porque ellos si llevaban su cordero verdad ellos si llevaban su sacrificio si la llevaban nada más que no lo llevaban como Jehová no llevaban lagañoso no llevaban pernicelado no llevaban cojo de muchas maneras pero si lo llevaban pesado para mí es que yo no lo no lo pudiese llevar mi cordero eso si sería pesado pero no estaba lo pesado en el cordero o en el sacrificio sino en más bien no era lo difícil o la sanción por la cual se molestó Jehová no era porque no pudieran haber llevado sino porque no lo llevaban como que entonces los sacrificios nunca fueron pesados tenemos en la carta de los hebreos un signúmero de hombres que ya son aprobados y estos porque guardaron la ley de Jehová a la perfección entonces no podemos decir que nadie la ha podido guardar no si por ejemplo Zacarías y Elizabeth dicen que eran hombres justos guardando todos los mandamientos del Señor y así el apóstol Pablo va a decir en la carta a los sabedores que si hay una multitud de la cual no podemos hablar que se sometieron a las reglas a los mandamientos de todos entonces ahora otra cosa con relación a la ley fíjense que la ley de los sacrificios no fue ordenanza de Jehová la ley de los sacrificios no fue una ley de Jehová Jehová solamente la regula acepta el sacrificio pero no es ley de Jehová sino solamente la regula dice entonces lo que digo el hermano ahora sí que no no checa con lo que dice la escritura porque la ley de los sacrificios no es ley de Jehová esto fue algo que se le ocurrió al hombre por ejemplo el primero que lo hizo fue Abel pero Jehová no le dijo Abel dame un besero ¿verdad que Jehová no le dice Abel porque Abel era pastor y Abel le dio gracias al señor por la bendición que recibía y le ofreció un poder dice Levítico capítulo 1 verso 2 Levítico capítulo 1 verso 2 en adelante este verso prueba que la ley de los sacrificios no es ordenanza de Jehová sino más bien la regula vean ustedes dice así del verso 2 en adelante habla a los hijos de Israel y diles cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda a Jehová de ganado alguno hubo de uno haréis vuestra ofrenda si su ofrenda fue de holocausto de batas machos sin dacha lo ofrecerá de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová etcétera etcétera el señor empieza a decir si alguien de ustedes me quiere traer un cordero verdad que no estaba el señor dando su ley no dice cuando alguien no quiera darme algo yo se lo voy a recibir nada más que me lo va a traer así 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 el señor no dio ley por eso jeremías el beso que citaba nuestro hermano le dice bueno yo cuando les mandé que me ofreciera un sacrificio y tiene razón el señor porque él no dio ninguna ley con relación a sacrificio él solamente la está regulando entonces lo que dijo el hermano dice que que la ley de los sacrificios fue dada por un ser además allí jeremías habla en segunda persona porque es el profeta el que está hablando vamos a verlo otra vez es que a veces Moisés o los profetas hablaban por el señor dice que el capítulo 7 que citaba nuestro hermano verso veinti o más bien vamos a ver el verso el verso veintidós dice así porque no hablé yo con vuestros padres ni les mandé el día que los saqué de la tierra de Egipto acerca de holocaustos y de ti allí el que escribe es el profeta jeremías lo que habla el profeta jeremías no son sus propias palabras sino son las palabras de jehová como lo pruebo el verso veintiuno dice así así ha dicho Jehová de los ejércitos el creador de Israel entonces hermanos para que vayamos entendiendo sobre esto estamos probando con versos lo que se está refutando porque queremos nosotros que pues haya una luz entre nosotros y la única luz que nos puede dar es la palabra del señor entonces ahorita estamos fíjense que nos estamos saliendo un poco del contexto principal que es son las fiestas el hermano también veía a Isaías no lo dijo pero yo lo estoy entendiendo que con lo que Jehová le dijo al profeta acerca de que ya no quería más presentes porque eran vanos yo estoy entendiendo que ese verso lo toma el hermano para decir que ya no más fiestas yo así lo estoy entendiendo no lo dijo pero pues de que otra manera lo puedo entender con ese verso el hermano quiere probar que ya no más fiestas y creo que así es porque así lo hemos cuando hemos platicado así se ha demostrado de esa manera pero vamos a ver si es verdad si Jehová desechó las fiestas los sábados los presentes del pueblo de Israel para siempre porque esa sería la otra pregunta Jehová al profeta Isaías que ya no quería más vanos más presentes porque les eran abominaciones para siempre y la razón es que no el profeta Isaías está entre los años 720 760 antes de Cristo Isaías está profetizando no para ese tiempo porque en ese tiempo el Señor todavía siguió recibiendo los presentes del pueblo van a pasar todavía muchos años para que se cumpla lo que dijo el Señor y esa profecía se va a cumplir exactamente aproximadamente entre los años 606 607 antes de Cristo cuando Israel es llevado a cautiverio por cuántos años iba a estar cautivo el pueblo de Israel en Babilonia la palabra del Señor dice que iba a nacer 70 años durante 70 años el Señor no quiso presentar el Señor no quiso alabanza el Señor no quiso sacrificio el Señor no quiso nada de lo que el mismo le había dicho al pueblo de Israel no quiso nada ¿por qué? porque el pueblo de Israel estaba cautivo el Salmo 137 va a hablar un poquito más profundamente sobre esto va a decir que los que estaban en aquel lugar decían cántanos unas canciones de Gade Sion y decía el pueblo pero ¿cómo vamos a cantar canciones? a probar en tierra de Israel hemos colgado nuestras almas hemos colgado nuestros símbolos nuestros banderos nuestra alegría todo todo porque ellos estaban subiendo el castillo pero pasados esos 70 años vean lo que dice la palabra del Señor en Neemías Neemías capítulo capítulo hasta se me perdió hasta se me perdió hasta se me perdió el verso aquí está capítulo 8 para para voy a leer solamente unos versos pero todo el contexto se dan cuenta que esto es después del cautivio perdón dice el verso dice capítulo 8 17 17 y toda la congregación que volvió de la cautividad hicieron cabañas y en cabañas habitaron porque desde los días de Josué hijo de Nuno hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel y hubo alegría muy grande esa festividad volvió a ser como en su estado original como el Señor se la dio y el Señor se agradó mucho de aquella fiesta porque la ofrecieron como el Señor lo había pedido entonces Isaías solamente está hablando para un tiempo porque ya el pueblo de Israel no se acercaba a Dios como él lo había indicado Malakías que también ya leyó nuestro hermano está diciendo que hasta el pueblo de Israel decía que todo aquello era el mundo para él y el Señor así no lo pidió entonces después del cautiverio babilón las fiestas se vuelven o se restituyen nuevamente bueno nos vamos muy lejos hasta Cristo celebró Cristo las fiestas sí o no la respuesta es sí y subían conforme a su costumbre en una fiesta de cabañas Jesucristo dice que en medio de la asamblea en medio de la fiesta se paró y dijo el que tenga sed venga a mí y venga Jesucristo está guardando la fiesta Jesucristo dijo de esta ley de la ley de Jehová no de la tradición de los ancianos dice de esta ley ni una jota ni un tilde va a perecer de esta ley antes va a pasar el cielo y la tierra pero la ley de Jehová no va a pasar Jesucristo al igual que los apóstoles refitaron la tradición de los ancianos porque la tradición de los ancianos especialmente en las fiestas traían cosas diferentes muy diferentes un ritualismo que era contrario muy diferente a lo que el señor había indicado al señor no les agrada que se al señor lo que les agrada es que se celebren las fiestas no conforme a su mandamiento y al señor lo que le agrada es que se celebren las fiestas conforme a sus estatutos bueno esta parte ya la dije pero la voy a volver a tomar dice que hermano dijo que Jehová solamente habló diez palabras todo lo demás fue de Moisés ya lo probamos y hay muchísimos versos casi en su sinistro dice y habló Jehová diciendo y habló Jehová diciendo y habló Jehová Moisés nunca nunca legisló ninguna ley Moisés solamente era el portavoz del Ejército quiero seguir hablando sobre esto porque se me está y como que ahora si voy un poco dice aquí bueno así le puse el que Jehová ha hablado para el pueblo solamente diez mandamientos eso lo proba no prueba nada porque después de los diez mandamientos viene un cúmulo de leyes muy amplio muy vasto para beneficio de todo aquel que se dé genial por aquel es más Jehová va a decir que en aquellas leyes el hombre debe de vivir el hombre debe de vivir en aquellas leyes esto ¿cómo se entiende? ¿qué es vivir en aquellas leyes de Jehová? pues es guardar practicar cada una de ellas porque en ellas hay vida eterna los mandamientos de Jehová aquellos seiscientos trece vuelvo a insistir como según dice el pueblo sobre todo leyendo a Maimonides este hombre dice así hizo un cómputo y sacó que eran seiscientos trece mandamientos mandamientos mal mandamientos menos pero como caso vamos a tomar años ninguno de ellos aquellos que somos los hijos de Jehová debemos de desecharlos quiero volverme al inicio de la palabra nosotros somos un pueblo que debemos estar sujetos a la administración de Jehová y Jehová le dio a Israel administrar su palabra ahí todos estamos de acuerdo nosotros somos independientes y esto ya estaba escrito desde Génesis Génesis capítulo doce verso tres dice así y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren y maldecieren y serán benditas en ti todas las familias de la tierra en Abraham todos los gentiles tienen que llegar porque a Abraham según la promesa que Jehová le dio le dijo que en él serían benditas todas las naciones de la tierra el hermano ha usado un término que de acuerdo a lo que nosotros hemos investigado difiere mucho de lo que tenemos por conocimiento por ejemplo evangelio también lo estoy interpretando porque no lo digo yo entiendo que como te digo el hermano es que nosotros estamos dirigidos por un evangelio diferente al de Moisés es más por lo que entiendo creo que a Moisés no se le puede llamar evangelio lo que le dio lo que dio Moisés o lo que dio el hermano eso es lo que yo entiendo no lo digo el hermano es cierto pero es lo que yo entiendo sin embargo que entendemos por la palabra evangelio la palabra evangelio su raíz original viene del hebreo y el hebreo cuando dice ahí evangelio va a usar la palabra mesora pero la palabra mesora y creo que mi hermano lo sabe muy bien porque mi hermano está estudiando mesora no significa perdón de pecados o otro evangelio u otra cosa diferente la palabra mesora significa promesas porque antes creíamos que el evangelio eran las buenas nuevas y no su significado primario no son buenas nuevas el significado primario de la palabra mesora del hebreo son promesas precisamente las promesas que le dio Jehová a Abraham Abraham le dijo que va en ti sean benditas todas las naciones otra cosa muy importante y esto me imagino que el hermano lo sabe perfectamente no se le dio nuestra vida dice y en ti sean benditas todas las familias de la tierra todas las naciones Pablo tomando del texto original va a decir que fuiste injertado en la buena manera ¿por qué? ¿por qué nuestra versión dice en ti serán benditas y por qué Pablo de la original usa en ti serán injertados porque la palabra hebrea que ocurre en Génesis capítulo 12 de acuerdo a esta versión es venibrejú no sé si lo pronuncio bien o no pero venibrejú eso quiere decir en ti serán benditas todas las gentes de la tierra pero el original no dice venibrejú sino dice ibrejú en ti serán injertadas entonces volviendo a la figura de de los romanos a la figura del apóstol Pablo nosotros no somos un pueblo independiente no debemos ser un pueblo independiente porque si hemos abrazado a Jesucristo bueno Jesucristo es un judío y si hemos abrazado a Cristo pues también vamos a abrazar lo que practica o lo que practicó nuestro Señor Jesucristo y Jesucristo practicó toda la ley de Jehová rechazando la tradición de los ancianos San Mateo capítulo 15 ustedes pueden leer de los versos a ver vamos a ver San Mateo también está en San Marcos capítulo 7 bueno vamos a leer San Marcos capítulo 7 San Marcos disculpen por aquellos que están escribiendo San Marcos capítulo 7 vamos a leer del verso 5 al verso venga adelante dice así y le preguntaron los fariseos y los escribieron ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos sino que comen pan con manos comunes y respondiendo a ellos hipócritas y el profetizor de vosotros es ahí como está escrito este pueblo este pueblo con los labios me honra más su corazón está lejos de mí y en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombres porque dejando el mandamiento del eterno tenéis la tradición de los hombres las lavaduras de los jacos y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes les decía también bien y validáis el mandamiento de Jehová para guardar vuestra tradición porque Moisés dijo honra a tu padre a tu madre y el que maldijere al padre o la madre moría de muerte y vosotros decís basta si dijere un hombre al padre o a la madre escorbar quiere decir lo mismo a probar todo aquello que pudiera porque el judaísmo en los días de Jesús de hecho después de el exilio babilónico vino a surgir la tradición de los ancianos porque ya venían interpretando la ley de Jehová no la venían viviendo dos de los máximos o sí exponentes o intérpretes de la ley que hasta la fecha tiene Israel han sido Hilem y Shammah estos hombres al igual todos muchos como Judá Akiva etcétera etcétera se dieron a la tarea de interpretar la ley y en su interpretación fueron dejando fueron dejando la ley de Jehová la ley de Jehová al lado de cuando vino Cristo ya el judaísmo ya no practicaba la ley de Jehová practicaba la tradición de los ancianos fíjense que el el judaísmo si no se lavaba las manos muchas veces era pecado cuando vieron que los apóstoles tomaban las espigas las restregaban y se las comían dijeron bueno estos porque no se lavan las manos porque no siguen la tradición de los ancianos porque dijeron porque no siguen la ley de Jehová porque no se dejaban guiar por la ley de Jehová se estaban guiando por la tradición de los ancianos la ley de Jehová la tenían arrumbada la tenían guardada bajo esas tradiciones la tenían arrumbada entonces pensemos esto los apóstoles Jesucristo lucharon contra una ideología del mismo pueblo pero contraria a la palabra del Señor por eso con los ciencias van a decir esto era contrario porque ya no guardaba el judío la ley de Jehová guardaba la tradición de los ancianos y Pablo dijo no te sorprenda no te dejes sorprender por las filosofías y vanas sutilezas las cuales son bajo la ética de la tradición de los hombres pero no de Dios no te dejes engañar entonces nosotros debemos de pensar en estas cosas porque es muy importante amados hermanos el hermano también dijo que el yugo pesado eran los sacrificios nunca para el pueblo de Israel fue pesado sacrificar un animalito en eso no radicó porque en eso no estaba pesado el yugo pesado de los judíos de aquel tiempo ni en nosotros porque nosotros también sacrificamos pero no es pesado como no era pesado aquel en aquellos días lo que era pesado es precisamente la tradición de los ancianos gracias ¿qué tiempo ya tienen hermanos se enciendan las luces para que puedan ver un grupo ya tan ciego que hable ¿no? es muy difícil ya ya última media hora después de esta media hora ponemos ponemos de acuerdo para la semana que entra el horario y todo lo demás ¿sí? muy bien hermanos todo esto es amigable todo esto es este estudio para conocer más el día que terminemos se va a salir pero bien preparado ¿eh? bien preparado en esto en el caso de los rimes y diretes de los pero es con es normal no es polémica así es así es no no tengan ustedes miedo siempre se puntualiza lo que dijo el otro orador si ustedes vieron yo creo que la en la televisión los oradores compartidos lo que quieren quieren ¿verdad? hermanos quiero primero que vayamos a Colosenses capítulo 2 primero a Colosenses capítulo 2 donde hermanos pues yo creo que soy un error ¿no? que sí son las leyes que no son las leyes son las tradiciones lo que Pablo está diciendo Colosenses 2 y usted va a reflexionar en esto dice bien 8 mirad que ningún engaño por filosofías y malas fortalezas según las tradiciones de los hombres con esto el hermano dice y le estoy mal ¿por qué? porque sí está hablando de tradiciones aquí el apóstol peligroso 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 peligrosísimo porque si él no interpreta bien este versículo hermanos nomás imagínese a dónde a dónde va a quedar si lo que Pablo está hablando aquí en Colosenses 10 2 16 por tanto nadie juzga en comida en bebida en parte del día de fiesta de nueva luna o de sábado si esto es tradición mis amados hermanos están obedeciendo tradiciones ¿ya fijaron? ¿qué fácil? ¿qué sencillo? no lo dicen tradiciones las fiestas son tradiciones cosa que no no lo van a salvar el hermano toma el verso nada más así el versículo fíjese bien filosofía no es sencillamente la ley de Dios no filosofía ni van a sutileza ni tradición es la ley de Dios no esta es la ley de Dios yo les distante si el apóstol Pablo aquí está metiendo esa palabra es porque sencillamente está hablando a gentiles y a los gentiles los estaba envolviendo Israel con sutilezas los estaba envolviendo con sutilezas ¿para qué? para hacerlos caer esencialmente circuncisión ¿ya se fijan? y del mundo traían traían muchas cosas que en realidad eran tracciones ¿por qué entonces les dice en el verso 14 la gente va a ser la de orilla aquí dice tradiciones de hombres Dios es hombre estas son esto que está en el versículo 16 puntualizado es este tradición ¿esto lo dio Dios o no lo dio Dios? bueno ¿lo dio Moisés o quién lo dio? no lo vamos a ver más claro todavía pero aquí se están refiriendo a tradiciones de hombres argumentos sutilezas para hacer caer sencillamente al hermano y Pablo al escribir su capítulo epistolar está sencillamente determinándoles ¿cuál es lo que se va a quitar? ¿y por qué se va a quitar? les dice trayendo las cédulas de los ricos una cédula de ricos es tradición yo por eso les puntualicé hace un momento yo no les voy a explicar lo que es tradición de cédula pero mis hermanos tienen que investigar eso yo no quiero meterme en hebraísmo porque estamos aquí si yo quisiera meter en hebraísmo yo digo mejor predico en hebreo ¿ve? no es no es entonces lo que hay que hacer es que usted vaya a las expresiones y vea porque aquí dice cédula de ricos ¿qué tiene que ver esto? tendrá que ver con tradición ¿sí? no hermanos esta es la ley de Dios y esta ley fue dada por Moisés lo vamos a comprobar ahorita que Dios la dio todos los religiosos hermanos encierran en una palabra todo lo que Dios dio nada más hay una ley y cuando dicen nada más hay una ley entonces cuando Pablo dice no por las obras de la ley ninguna cara significará darte de Dios Jesús Jesús nos libró de la ley entonces se ha librado de todo ¿por qué? porque se notó la ley no hermanos deben ustedes comprender que en la Biblia hay muchas leyes ahorita vamos a ver Dios dio la ley de sacrificio cada humano que la dio él miren el hermano estaba basándose en una ofrenda voluntaria hay ofrendas voluntarias que se las previó Dios y es la que está popularizando en el versículo 2 del eléctrico 1 ¿sí? vayamos vayamos al eléctrico 1 versículo 2 hay diferentes clases de ofrendas en el libro de la ley diferente hay ofrendas por el pecado hay ofrendas de acción de gracias hay ofrendas de voluntarias y no y no vamos fíjese no vamos a a confundir lo que hizo Abel ni lo que hizo Abraham porque Abraham y Abel y todos los patriarcas ofrecieron sacrificios a Dios pero no bajo una ley eso fue voluntario Abraham y Abel y todos los demás ofrecieron a Dios con fervor voluntariamente quiero ofrecer eso a mi Dios pero en el sistema de Moisés fíjense bien lo estoy diciendo en el sistema de Moisés ya va a cambiar porque por medio de ley Dios les va a pedir sacrificio Dios les va a pedir sacrificio aunque después parece que parece que se les dice pero porque se les dice vamos a ver luego entonces aquí el hermano lee explicó uno o dos habla los hijos de Israel y dice cuando alguno entre vosotros lo que les tiene ahí está cuando alguien quiere ofrecer traigo sencillamente ah pero lo va a ofrecer así ya se fijará porque va a poner sus leyes cuando alguno entre vosotros ofrecier ofrenda a Jehová de ganado o de uno haréis o de uno haréis nuestra ofrenda si su ofrenda fue de colocado de vacas macho de cabrío lo ofrecerá lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo y el testimonio delante de Jehová ley o no ley si ley tienes que traerlo aquí dice el capítulo 17 porque no puedes ofrecerlo en ningún lado tienes que traerlo aquí a la puerta del tabernáculo y el testimonio ahí va a entrar el hermano ya un requisito una exigencia no lo puedes ofrecer en tu casa porque había sacrificios que se ofrecían en nuestras casas y llegaba el sacerdote y con un garfio echaba el garfio y lo que sacara el garfio era para ello hermanos este es un tipo de sacrificios pero vienen otros nomás les voy a leer no muchos versículos sino nada más unos dos o tres capítulo 6 versículo 9 versículo 8 porque aquí va la firma de Jehová y habló a un Jehová a Moisés diciendo ¿quién habla? ¿quién habla? ¿Aaron? ¿Moisés? ¿Dios no vio sacrificios? ¿Dios no vio sacrificios de Dios? ¿Por ley? Abraham no los no los hizo por ley fueron voluntarios no existía la ley de Moisés pero ya en el sistema de Moisés va a entrar con un sistema de leyes ¿por qué? porque se tenía que armar se tenía que armar el sistema sacerdotal con todas sus ceremonias entonces decía que el versículo habló a un Jehová a Moisés diciendo manda a Aarón y a sus hijos diciendo esta es la ley del holocausto ¿ya se dijo? esta es la ley del holocausto ¿quién la mandó? Dios después se le dice vaya a ser le dice yo no le mandé a un tercero ¿por qué se le dice? vamos a volver a infatizar perdón quiero infatizar versículo 9 manda a Aarón y a sus hijos diciendo esta es la ley del holocausto ¿esto holocausto? porque se quema sobre el planetar toda la noche hasta la mañana y el fuego del planetar arderá en él entonces holocausto quiere decir incineración completa del sacrificio es lo que quiere decir en otras partes vamos a encontrar este sacrificio de ¿cómo le dice? se me fue la palabra este no se me fue la palabra pero en sí es quemado completamente el holocausto capítulo 7 versículo 1 así mismo esta es la ley de la expiación de la culpa ¿es ley o no es ley? ¿dada por quién? ¿dada por quién? Dios dio todo en el sinai cuando 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 llega Cristo Jesús hermanos el evangelista San Juan en el capítulo 1 cuando llega Cristo Jesús en el capítulo 1 versículo 17 fíjese como dice porque la ley por Moisés fue dada así dice porque la ley por Moisés fue dada manda gracias porque Cristo ¿cuál ley dio Moisés? no todas las dio Dios hermanos es que aquí se está haciendo separación para mayor entendimiento de las leyes de Dios hay muchísimos versículos los cuales vamos a comprobar ¿por qué Dios no hace así? ¿qué dice? porque la ley por Moisés fue dada ¿por qué no la dio Dios? y habló Dios todas esas palabras diciendo diez mandamientos y no dio más lo dice la Biblia entonces estamos conscientes de que aquí dice la ley por Moisés y los religiosos tomamos ese versículo para echar abajo los diez mandamientos está mal porque nosotros no interpretamos así ¿por qué está basado el evangelista en esto? lea el segundo libro de los Reyes capítulo 21 capítulo 21 y fíjese cómo dice y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que día a sus padres con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó ya se diga que una cosa la está mandando Dios y otra la está mandando Moisés yo no estoy hablando así es el profeta o es aquel escritor el que está diciendo no soy yo yo no estoy el mando interpretar estoy leyendo para relacionar para que ustedes vean que lo que estamos hablando pues como que a veces se se tambalea ¿no? o simplemente en un momento dado dijo y considera ¿qué va a contestar el hermano? se refiere entre las tradiciones pues ya veo qué fácil que los hermanos están están en una tradición una tradición y no sé de quién será quizá de tal pero para mí no es tradición es la ley de Dios y aquí está que Dios hace separación de las leyes desde un principio Dios hizo separación de las leyes ya repetí que Dios Moisés sube al monte y la primera vez que sube Dios habla de los hermanos también regresa Moisés porque el pueblo ha prevaricado porque ya habían hecho un este de cerro se regresa quiebra las tablas quiebra las tablas y su rostro resplandece ¿por qué no resplandece? ¿por qué no resplandece el rostro de Moisés? una pregunta que es necesario que todos estén de su reflexión en ella hace otras tablas vuelve a subir al monte y escribiré en ellas y vuelve a subir al monte y entonces vuelve a escribir Dios está cuarenta días y cuarenta noches tras Moisés y cuando desciende su rostro resplandece qué raro que la primera vez no resplandeció y eso lo puntualiza perfectamente Pablo a segunda de Corintios capítulo 3 puntualiza y si el ministerio de muerte en letra grabada en piedras fue con gloria tanto que los hijos de Israel no podían poner su rostro sobre la faz de Moisés porque resplandecía ¿por qué ya puso Pablo en relación a esto? todo esto tiene una explicación altamente sublime celestial como tiene una explicación en que Moisés vio esto yo vio esto todas las cosas que yo les he mandado dice el versículo 8 y conforme toda la ley que mi siervo Moisés les mandó ahí está basado Juan Hebreos capítulo 10 Hebreos capítulo 10 lo dice tan claro 10 28 y ahora recuerdo unas palabras del hermano fíjense aquí dice el que menosprecia de la ley de qué de Moisés el que menosprecia de la ley de Moisés por testimonio de dos o tres testigos muere sin ninguna misericordia yo no soy menospreciado porque yo no le he llamado tradición al contrario yo estoy levantando porque traía un mensaje un mensaje sublime la promesa traía ahí traía la promesa porque Dios está cumpliendo su promesa en Cristo que los griegos que en griego se le está llamando evangelio eso es cosa sencillamente de idiomas ¿sí? de esa manera tenemos que hacer como los testigos todas las veces que se mencione evangelio en el nuevo testamento hay que hacer nuestra biblia y quitarle la palabra que no me gusta es sencillamente el cumplimiento de una promesa o regla pero aquí sencillamente encontramos que Moisés dio la ley y que no debe ser menospreciado al contrario yo la estoy elevando me acuerdo que aquí acunté lo que decía mi hermano ¿dónde estás? decía nosotros somos mejores algo así no acunté pero tengo ya apuntado que ya lo hicieron este decía nosotros somos mejores que los judíos la iglesia el israel espiritual se escuchó mejor fíjense como sí en manos de palabras estamos violando lo que dijo Pablo no os capéis contra las ramas se diga Pablo dijo que uno de los apóstoles de Santiago en la mucha palabra no es la fecada todos podemos dañar todos podemos dañar no para mí mi respeto a Israel mi respeto la promesa está todavía para él pero aquí sencillamente nosotros estamos elevando la ley y elevando la esencia que él no haya obedecido es otra cosa es el plan que no acabó de leer nuestro humano de romanos 11 el plan que está ya explicado perfectamente bien entre gentiles y judíos es el que ya no se acabó de leer pero posiblemente después se acaba estamos conscientes de que aquí dicen el que me nos ofrecían es la ley de dios cuando la biblia nos habla de leyes hay que saber clasificarlas de otra manera nos van a acabar primero de corintios capítulo 9 primero de corintios capítulo 9 versículo y dice heme hecho judío a los judíos como judío por ganar a los judíos a los que están sujetos a la ley ¿cuál? aunque yo no sea sujeto a la ley como sujeto a la ley por ganar a los que están sujetos a la ley 21 a los que son sin ley como si yo fuera sin ley y entre paréntesis vas a encontrar que dice no estando no estando yo sin la ley de Moisés ¿seguro? sin la ley de Moisés no no estando yo sin la ley de Dios entonces nos estamos dando cuenta porque Dios está haciendo separación de las leyes todo lo moral todo lo que es moral aunque esté dentro de la ley de Moisés es sencillamente de Dios y no fue quitado no fue quitado y todo lo ritual todo el ritualismo fue quitado porque allá Pablo les dice a los si fue Pablo no es el que escribió a los hebreos la ley de Moisés ¿cuál dice? la ley de Moisés si no es de Moisés es de Dios pero dice de Moisés y porque aquí dice de Dios aquí está diciendo a los que son sin ley como si yo fuera sin ley no estando yo sin la ley de Dios más de la ley de Cristo por guardar a los que están sin ley luego entonces vamos a ver hermanos versículos como sencillamente se hace diferencia de las leyes Romanos capítulo 3 verso 27 hay que hacer diferencia de las leyes para poder interpretar la Biblia de otra manera no no la no la predicaríamos perfectamente bien Romanos 3 27 dice donde puede estar la captancia es excluida ¿por cuál ley? aquí está la ley ¿por qué se pregunta por cuál ley? si sencillamente toda es una toda la dio Dios y no hay que revolverlas no hay que separarlas la Biblia el Nuevo Testamento tanto con el Nuevo Testamento como el Nuevo Testamento las leyes van clasificadas bien clasificadas esta es la ley de la expiación de la culpa así lo leímos y no está diciendo esta es la ley del sacerdote lo que tiene que ofrecer porque también el sacerdote tenía su sacrificio al menos en la ciencia de Yoke tenía su sacrificio especial para Aarón y por ley tenía que hacer cosa que quedó que le fuera quedó quitada pero aquí la cosa es ¿dónde puede estar la captancia es excluida por cuál ley? ¿por qué se pregunta por cuál ley? si es una sola ley no, no es una sola ley son aquí estamos viendo dos clases y luego dice de las obras no más por la ley de la fe entonces estamos comprendiendo hermanos bien ¿por qué Dios hace esta separación? ¿por qué había leyes que se tenían que quitar y la ley ceremonial para abajo? ¿lo digo yo? no la ley ceremonial Efesios 2.14 o 2.15 nos dice claramente con este con este con este versículo tendríamos que hacer toda ceremonia mosaica ¿eh? toda ceremonia mosaica no la podemos hacer nosotros no hacemos ceremonias el día del sábado conforme a la ley mosaica es un sistema del nuevo pacto sistema evangelístico no está determinado canta canta ora presenta anuncios especiales haz ayuna todo eso y predica ¿dónde es la Biblia que tenemos que hacer esta ceremonia? cada quien como como quiere y más en la iglesia de Dios aquí no miren dirimiento 2.15 dirimiento en buscar las solemnidades la ley de los mandamientos en para edificar en sí mismo un nuevo hombre haciendo ley ritual ceremonial toda abajo ¿por qué? ¿por qué eran figuras? hebreos capítulo nueve el que hace un momento iba a leer cuando se me acabó el tiempo hebreos capítulo nueve era figura versículo nueve también y usted puede leer en su casa tranquilamente el capítulo nueve hebreos para que ustedes entiendan capítulo siete en hebreos para que ustedes entiendan qué es lo que se quita ahí dice todo el ceremonial quiere decir que fiestas hermanos se quitaron las fiestas se quitaron no se pueden celebrar aquí porque solamente había un centro donde tenía que llevarse todo eso dice así nueve nueve lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfectos en cuanto a la conciencia a la que servía con él el cual era figura qué cosa nos dijo Colosenses lo cual es la sombra del porvenir fiestas comidas bebidas y no podemos revolverlas como allá afuera lo hacen porque estas son comidas ceremoniales y las comidas ceremoniales están sencillamente en sacrificio sacrificio de la pascua era una comida ceremonial los panes ácimos eran comida ceremonial y así expresivamente sacrificio de pases era comida ceremonial que participaba el pueblo no en todas participaba el pueblo había cosas que no podía comer entonces era una figura aquí dice Colosenses que dijo vamos a Colosenses rápidamente Colosenses que dijo vamos a puntualizar ahora sí dice aquí en el versículo 17 lo cual es la sombra por venir aquella aquella ley ceremonial era una sombra traía el mensaje de Jesucristo traía el mensaje esencialmente del plan divino de salvación traía el mensaje hermanos del evangelio de nuestro señor Jesucristo si no le gusta la palabra evangelio puede cambiarla pero traía esencialmente el plan de salvación la promesa para Israel no para nosotros la promesa para Israel no para nosotros para nosotros están combinando Dios de lo que a Israel tocaba y nos lo da a nosotros entonces aquí dice lo cual era la sombra que cosa es sombra ahora sí porque no tomamos respuesta a esa palabra lo cual es la sombra pues es lo que está diciendo Hebreos 9 figuras lo cual era figuras Hebreos 9 y todo lo que era figuras aquí lo dice Pablo o todo lo que era sombra pero ¿qué entiende usted por sombra? es una figura pero que va a tener una realidad yo sencillamente aquí no hace sombra no hace sombra ¿verdad? toma lo que no hace sombra pero cuando usted llega a su casa y entra a la puerta llega a la puerta el foco de la calle le está tumbrando y ¿quién entra primero? si el foco de la calle le está tumbrando ¿quién entra primero? ¿sombra o usted? su sombra pero esa sombra está indicando que ahí viene la realidad ¿quién entra primero? 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 ¿quién entra primero primero? ¿quién entra primero primero? Hermanos, estamos concluyendo con esta exposición. Yo sé que dentro de... ...así que imagínense, si ustedes tienen tiempo... Estamos concluyendo con esta exposición de hora y media. Ustedes tienen ahora sí que la forma de analizar ambos puntos de vista. Ya tienen todo el debate completo, el primer debate. Tres horas. Ustedes pueden sacar sus conclusiones. Pueden ver de qué lado hay más argumentos. En qué lado los argumentos son más sólidos, que están más fundamentados en la palabra de Dios. Y, hermanos, bueno, todo esto se puede seguir analizando. Lo pueden ustedes seguir repasando. Quedan grabados para que usted, en algún momento, si tiene alguna duda, con toda confianza nos contacte y podamos darle respuesta a sus dudas. Hermanos, les agradecemos su asistencia a esta transmisión. Y no les decimos la fecha de cuándo se transmitiría la tercera parte, que es la sección de preguntas. Además, no tenemos en sí fecha. Tenemos que transmitir otros temas de nuestro hermano ministro del mundo, Arteaga. Pero sí vamos a seguir transmitiendo estos debates. La tercera parte es la sección de preguntas que comprendía el primer debate. Les digo, esto fue un debate muy largo, fueron diez sesiones y cada sesión aproximadamente dura cuatro o llegó a llegar a una durada hasta cinco horas. Al parecer, por lo que pude apreciar en este video, el siguiente debate se lleva en las instalaciones de los hermanos de la Iglesia de Dios Israelita. Y al parecer también iban a cambiar de orador. En todo este debate, ellos utilizaron tres oradores por parte de la Iglesia de Dios Israelita y por la Iglesia de Dios Séptimo Día. Únicamente fue nuestro hermano ministro del mundo, Arteaga. Hermanos, esperemos que esto les sirva, les amplíe el conocimiento, les pueda resolver algunas dudas, porque sabemos que siempre hay dudas con respecto a si se deben o no celebrar las fiestas judías. Y esperamos que sea de mucha comprensión para ustedes y estamos a sus órdenes. Hermanos, les reitero, si alguno de ustedes quisiera este material en discos de DVD, que la verdad ya poco a poco van saliendo ya de su uso, están a la disposición. Son 22 discos de todo este debate y los tenemos a su disposición. Y poco a poco lo estamos convirtiendo a formato digital, a MP4. Y estos podrán ser solicitados también para su venta. Y esto los va a poder usted descargar de la nube con un link que le vamos a proporcionar. O también vamos a tenerlo todo completo en una memoria USB. Así de que si gusta usted más información, vamos a dejar en el número telefónico para que nos contacte vía WhatsApp y le podamos dar más información. Hermanos, los esperamos el próximo viernes en otra transmisión de los temas que expuso nuestro hermano ministro Edmundo Arteaga durante parte de su vida. Y esperamos también que les sea de gran beneficio toda esta información que la Iglesia de Dios, yo me vi hoy, comparte con ustedes. Hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias. Paz a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.